Desde el pasado 16 de julio hasta el próximo 31 de agosto podremos disfrutar una vez más. En determinadas playas, en concreto van a ser tres playas de Cartagena, una más que en años anteriores, aunque en 2020 no pudimos hacerlo por la pandemia, pero que en años anteriores, del baño adaptado, del baño asistido, mejor dicho, el baño asistido, gracias a la colaboración que siempre mantiene con el Ayuntamiento de Cartagena, CaixaBank, la Fundación La Caixa, y también, imprescindible, FANDIF, a través de todo su equipo con su presidenta Carmen Gil. Creo que hoy es un día importante porque desde este momento ya hemos podido comprobar cómo desde las 11 y media de la mañana y hasta las 7 de la tarde se pueden disfrutar de un baño, puede ser accesible a todas las personas con discapacidad o con movilidad reducida que tienen derecho también en este verano a disfrutar de nuestras playas y lo pueden hacer con toda la comodidad y con ese trato personalizado que siempre hemos buscado en las playas de baño asistido. Se suma Puerto Bello, esta playa de Puerto Bello, a la oferta que hemos mantenido en otras ocasiones y se mantiene la playa de Playa Onda y también la playa de San Ginés en la Zoía. Además del baño asistido, tenemos 18 playas con baño adaptado, con todas las comodidades de vestuarios, aseos, las pasarelas, las sillas anfibias, las muletas, los chalecos y además en una importante renovación que ha formalizado también la Concejalía de Infraestructuras y Litoral para este verano. Hemos renovado material para que esté en perfectas condiciones para estas personas. El sueño del colectivo de las personas con discapacidad, sean de la índole que sea, pues quiere y necesita tener las mismas situaciones que el resto, o sea, tomar un baño en las mejores condiciones y óptimas a pesar de tener una discapacidad. Ya en años anteriores tuvimos la oportunidad con el Ayuntamiento de Cartagena, con CaixaBand, de poder realizar este proyecto. El hecho de que tengamos en fechas, en tiempo y forma, que eso es muy necesario para nuestro colectivo, como cualquier otra persona, poder optar a estos baños asistidos. El hecho de tener una playa más, el año pasado fueron, anteriormente, hace dos años, fueron dos playas, ahora son tres y entendemos que se tiene que seguir ampliando al número de playas. Tenemos un seguimiento prácticamente de 72 playas. Que la iniciativa es una iniciativa pionera, ya lo fue y ahora la estamos ampliando con esa tercera playa y, sobre todo, con esa ilusión de llegar al máximo número de personas en este ámbito, sabiendo que es también una necesidad, después de un periodo de pandemia tan importante que hemos vivido, que estamos viviendo y que debemos seguir, pues, lógicamente, manteniendo las medidas más adecuadas para que esta quinta ola no se amplíe demasiado dentro de la región. Yo creo que se está haciendo muy bien en ese sentido. Y el estar al aire libre, el estar en la playa, el poder darse un baño asistido, como es en el caso de estas tres playas, es maravilloso.